Sí, tenemos un consumo de siempre, de un 20, 30 y hasta un 40% de las panaderías, porque imagínese usted, yo le voy a dar un ejemplo de la cantidad de facturas que hacemos en el invierno, le voy a decir, mi panadería a lo mejor hace 50 latas de facturas, que cada lata contiene más o menos 4 o 5 docenas de facturas, a mermar a 10, 15 latas y a veces no se venden ni 10 latas. Con el calor que estamos teniendo, no merman mucho las cosas dulces, todas esas cosas que se venden en el invierno. Hoy la gente está muy reducida, lleva lo que puede, pero es medio kilo de pan, antes nosotros era dos kilos de galletas, hoy si le lleva un kilo ya tenemos que quedar contentos. Han reducido mucho, también todas las panaderías, hemos hecho muchos productos nuevos, que suplantan a veces el pan, la galleta y esas cosas. Pero yo cuando comencé a trabajar era vender pan, galleta y torrada. Imagínense, hoy hay 40 productos en una panadería. Teniendo en cuenta, veo que acá la panadería tiene mucha variedad, hacen almuerzo, veo tortillas, canelones, de todo. ¿Cómo están con ese tema? ¿La gente lleva para almorzar, lleva sus viandas? Sí, estamos veniendo bien las comidas, creo que todas las panaderías hemos decidido vender comida, porque es un rubro que la gente que trabaja le queda al paso y claro, nuestro costo no es como el costo de una roticería, ¿no es cierto? Entonces ayudamos a la gente también a sobrellevar una crisis como esta. Teniendo en cuenta el ahora pan, ¿cree que benefició al comerciante o al consumidor? ¿O cambió en algo eso? Sí, para nosotros, vamos a decir, nos favoreció muy bien. Imagínense que nosotros en estos momentos, que uno que nos llegue a un consumo de luto, no descuenta el 50%. Esto fue una acertada del gobierno que nos está dando una mano a nosotros. Pero claro, tenemos los otros costos que nos están matando, como ser el gas. No atrasamos unos impuestos, los intereses que nos estamos pagando es terrible. Entonces no se puede sostener una panadería, por ejemplo, teniendo aguinaldo, vacaciones, sueldo, y encima el bono que, bueno, al menos yo ya pagué, hay panadería que no puede pagar, realmente nos están abarcando. No solamente a una panadería, en Misiones estamos bien, pero las otras provincias que hablo con ellos constantemente, no están bien, están mal, están cerrados de establecimiento, han cerrado muchas panaderías. Por eso la crisis panaderil en el país es grande. Nosotros estamos pidiendo por lo menos que nos saquen. Si nos atrasamos en unas cosas que son intereses terribles que se están pagando en la DGI, queremos sobrellevar bienes. Al contrario, me mamos mucho, se me mamos mucho la producción. A mí me favorece, lo único que me favorece es que yo en ese momento tengo ocho empleados de vacaciones. Entonces aprovecho y doy la vacación, y por ahí si tengo que pintar el establecimiento, arreglar la máquina y esas cosas, estoy aprovechando. Pero realmente hoy una panadería no vamos a decir que está rentable. Nos estamos obteniendo, pero realmente, le vuelvo a decir, hay panadería en otras provincias que están cerrando.